El día que te conocí, no, no el día que te conocí, el día que por fin nos conocimos, el día que decidimos empezar esta aventura, fui un poco a lo mejor escéptico, un poco con miedo, miedo de volver a empezar. Vi como me observabas, vi como me veías, todo cambió. Alguna vez llegué a pensar que el amor no era para todos y llegué a creer que yo era una de esas personas, destinadas a amar, pero no ser amada. Cuando menos lo pensé y lo desee, cuando más completa y tranquila me sentía en mi vida, llegaste tú, salido de la nada, sin buscarte ni tenerte en mente, así solo, caído del cielo. Tus ocurrencias, tus chistes sin sentido, tu tiempo dedicado a mí, tus lonches y chocolates entregados a la puerta de mi trabajo. Tus detalles, tu atención, tu amor, hicieron que viera en ti a un hombre que valía la pena, dejar entrar en mi corazón. Hoy quiero que sepas que si estás a mi lado es porque creo que eres el hombre más maravilloso del mundo. Lo sé porque con los años aprendí que no iba a conformarme con cualquier persona. Tendría que llegar a ser un increíble ser el que estaría a mi lado compartiendo mi vida. Te agradezco porque yo sé que no soy una persona fácil, no soy una persona con un carácter a lo mejor muy bonito, pero mi amor sí es muy bonito y la forma en que quiero amarte toda mi vida. Quiero que lo sepas que va a ser así, te voy a amar toda mi vida. Espero que estés igual de feliz que yo y como lo dijimos alguna vez, estamos aquí para hacer que funcione y no para ver si funciona. Gracias por darme la dicha de estar contigo, de vivir contigo, de crecer contigo, de tener una familia contigo. No tengo más que agradecerte que me has cambiado la vida. Luchar al lado tuyo en todas las batallas que se nos presenten, porque las tuyas serán también las mías. Y jamás soltar tu mano. Te amo. Te amaré hoy, mañana y el resto de mi vida.